¡Cajas! ¡Vamos a encontrar mi cajita sorpresa! ¡Cajitas! A ver. A ver. ¡A ver! ¡De hielo! ¡Ay! ¡Miren! Hemos encontrado muchas caritas. Muchas caritas, ¿verdad? A ver, ¿encontraron lo mismo que mi Ceila? A ver, ¿mostramos a la pantalla? ¡Muestro a la pantalla mis caritas! ¡Uy! ¡A ver todas mis caritas! ¡Muy bien, mis pequeños! Hemos encontrado muchas caritas. Hemos encontrado, miren. Hemos encontrado carita feliz. A ver, todos con su carita. ¿Encontraron una carita feliz? A ver. ¿Encontraron carita feliz? ¡Uy! ¡Muy bien! Carita feliz. A ver, todos con una carita feliz. Una carita sonriente. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay, miren, así! ¡Ay, qué lindas! ¡Mis niños, qué hermosos! Ahora, miren. También encontramos una carita triste. A ver, una carita triste. Una carita triste. A ver, todos una carita triste. ¡Qué lindas caritas! ¡Están muy tristes! ¡Miren! Hemos encontrado una carita asombrada. A ver, una carita asombrada. ¡Oh! ¡Oh, muy bien! Carita asombrada. ¡Muy bien! También hemos encontrado, miren. Una carita enojada. Una carita enojada. A ver, todos enojados. A ver, cuando mami no nos quiere dar algo, nosotros estamos enojados. A ver, Alejandra está enojada. A ver, Sofía está enojada también. Enojada, mi amiga. Mi amigo Lian, enojado. Enojado. Adriano también está enojado. Arán también está enojado. Elvis también. ¡Ariana, Adriana, Janita, Iker! ¡Muy bien, Salvador! Estamos muy enojados, ¿verdad? ¡Muy bien, mis pequeños! Estas caritas son nuestras emociones. ¿Estamos felices? ¿Cuándo estamos felices? A ver, ¿Miselle está feliz cuando le dan un regalo? Miren, está feliz. A ver, Adriana, ¿cuándo estás feliz? Adriana, 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 ¿dónde estás feliz? ¿Cuándo estás feliz? ¿Cuándo te compran? Cuando le dan gelatina. ¡Uy, cuando le dan gelatina! ¡Muy bien! ¡Cuándo le dan gelatina! ¡Muy bien! ¿Estamos tristes? ¿Cuándo estás triste, Sofía? ¡Miselle está triste cuando se enferma! A ver, Sofía, ¿cuándo estás triste? Muy bien, Carita, es triste cuando a veces queremos un chupete y la mamá no nos da, ¿verdad? También nos ponemos tristes, ¿verdad? A ver, Ariana, Adriana y Hanna, Adriana, Arianna, Hanna y Adriano me ponen una carita molesta, una carita molesta, una carita molesta, una carita molesta, ¿ya? A ver, Ariana, Hanna, Adriana, Adriana, Salvador, les ponen una carita feliz, una carita feliz. Adán, Elvis, Adriana, Salvador, una carita feliz, ¿ya? Alejandra, Alejandra, Kenia, Eiker, una carita asombrada, una carita asombrada, ¡ay! Muy bien, asombrada, ¡oh! Y Sofía con Lía me ponen una carita triste, a ver, una carita triste. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos, muy bien, ahora, miren lo que, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestra ruleta? Cada niño, yo, por ejemplo, voy a nombrar Arianna, Arianna va a ir moviendo la ruleta y Arianna me va a decir, ¡estop! Ay, cuando me diga stop, la ruleta se va a parar, ¿ya? Y la niña va a tener que hacerme la emoción que le tocó, ¿ya, mis pequeños? Así que vamos a estar muy atentos, muy atentos a la ruleta de las emociones, ¿ya? Así que acá todos van a participar, todos, ¿ya? A ver, la ruleta ya está girando, sigue ahí, está girando, por favor, solamente me desactive el audio, la niña que le mencione, ya, miren esta, a ver, a ver, Adrianna, Adrianna, activa tu audio, a ver, a ver, Adrianna, tienes que decir stop. Adrianna, para que se pare la ruleta, pare, a ver, Adrianna, para que se pare la ruleta, pare, a ver, Adrianna, tocó una carita. Sí, tú no lo entendió, porque se escuchaba entrecortado. Uy, entrecortado, a ver, a ver. ¡Cuidado! Ya, a ver, vamos, di para, Adrianna. Pare. Pare. Pare, se quedó en una carita. ¿Cómo se dice cuando se para la ruleta? Pare. Pare, pare, muy bien, a ver, una carita feliz, Adrianna. Adrianna, una carita feliz. Muy bien, Adrianna. Seguimos. Muy bien, a ver, ahora le toca a mi amiga, a ver, a mi amiga Alejandra. A ver, Alejandra. Pare. 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 Pare, pare, pare. Te tocó, carita feliz. A ver, una carita feliz. ¡Ah, muy bien! La carita feliz. Muy bien. Seguimos. A ver, le toca a mi amiga Jana. A ver, Janita. Pare, decimos. Pare. 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 A ver, a ver, vamos a hacer la emoción. Tócalo, abuelito. Enojado. A ver, miedo, miedo. 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 Muy bien, toda la emoción del miedo. Muy bien. Muy bien, Jana. Seguimos. A ver, ahora le toca a mi amiga. Kenia. A ver, Kenia. Tienes que decir pare. 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 Sí, pare. Solo eso. Pare, pare. Solo que no lo es. Claro, dime. ¿Qué le tocó? Kenia. Carita asombrada. A ver, todos, todos. Carita asombrada. Asombro. A ver. Asombro, mira. Kenia. Kenia. Carita asombrada. Oh, muy bien. Seguimos. Ariana. Pare. Ariana. Decimos pare. Ay, carita enojada, Ariana. Carita enojada. Carita enojada. Muy bien. Ahora le toca a mi amigo. Adriano. Adriano. Mi disculpe, se desconectó todo. Por eso es que ya no se pudo ver a Adriana. Ya, ya ahorita la vuelvo a llamar a Adriana. ¿Ya? A ver, ¿dónde está Adriana? A ver, le toca ahora a Adriana. A ver, Adriano. Vale. Uy, carita de miedo. A ver, de miedo, de intriga. A ver, sus dientes. Muy bien, muy bien, muy bien, Adriano. A ver, seguimos. Le toca a mi amigo. A mi amiga Sofía. A ver, Sofía. ¿Decimos? ¿Decimos pare? Sofía, a ver. ¡Pare! 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 ¡Uy! Carita asombrada. ¿Ves una carita asombrada? Carita asombrada, Sofía. Así, Sofía, con la boquita asombrada. Boquita abierta. Oh, muy bien, así con la boquita abierta. Muy bien, ahí está la carita asombrada. Muy bien, Sofía. Salvador. Vamos, Salvador. ¡Fuerte! 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 ¡Pare! ¡Carita triste! ¡Carita triste, Salvador! ¡Mami! ¡Uy! ¡No, carita triste! Muy bien. ¡Lían! ¡Lían! A ver, decimos pare. ¡Pare! ¡Una carita feliz! ¿Cuál es la carita feliz? ¡Ay! Esa carita feliz. Muy bien. Muy bien. ¡Baja, hijito! ¡Lían! Carita feliz. Muy bien. ¿Seguimos? ¡Aran! ¡Decimos pare! ¡Amigo, Arán! ¡Aran! ¡Decimos pare! ¡Carita triste! A ver, una carita triste, Arán. Muy bien, y Arán. A ver, se realiza mi amiga Adriana. ¿Adriana? ¡Pare, decimos! ¡Pare, pare! ¡Pare! ¡Saca tu mano a la boca! ¡Saca tu mano a la boca, hija! ¡Pare! 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 ¿Una carita asombrada? ¡Muy bien, mi pequeña! ¡Muy bien! A ver, Sofía, ahí está. ¡Muy bien, mis pequeños! Este ha sido un jueguito de las... ¡Uy! ¡Adrián! ¿Dónde ha estado mi pequeño? ¡Muy bien! ¡A ver, Adrián! ¡A ver! ¡Adrián! ¡Decimos, pare! ¡Pare! 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 ¡Uy! ¡Carita feliz! ¡A ver, una carita feliz! ¡Pare, padre! ¡Pare! 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 ¡Ay, una carita feliz! ¡Muy bien, mis pequeños! ¡Muy bien! Estas son las emociones. ¿Verdad? ¡Muy bien! Ahora, mis pequeños, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una linda manualidad de las emociones. ¡Miren! Tenemos nuestro plato de... ¡Muy bien! ¡Miren! ¿Dónde está mi amigo? ¡Miren! ¡Ahí está Elvis! ¡Se fue al baño, mi amiguito Elvis! Vamos a hacer una linda manualidad. ¿Ya? Vamos a hacer una linda manualidad. Para eso vamos a sacar nuestros... Nuestros... Miren, mis pequeños. Nuestros platos. ¿Ya? A ver, Arán se fue al baño y arrestó que diga Elvis. ¡Vamos, Elvis! Tienes que decir ¡Pare! Elvis, decimos ¡Pare! Elvis, paren, paren. ¡Alto! 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 ¡Carita triste! A ver, carita triste. ¡Tu carita triste! ¡Tu carita triste! ¿Verdad? Sí. ¡Ay, carita triste! ¡Muy bien! A ver, Arán, porque no se te escuchó. A ver... A ver... ¡Paren! Paren, Arán, tú. ¡Alto, Diana! ¡Alto! ¡Uy, carita feliz! A ver... ¡Marán! ¡Carita feliz! ¡Marán! ¡Ya está! ¡Marán, mi pequeño! Ahora sí, mi pequeño, miren lo que vamos a hacer. Vamos a coger mis cuatro platos. Un plato para carita feliz. Un plato para carita triste. Un plato para carita enojada. Y un plato para carita enojada, asombrada. ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, con mi plumoncito, miren lo que vamos a hacer. Con mi plumoncito, voy a dibujar y con ayuda de mamá, voy a dibujar, miren, mi carita feliz. Voy a dibujar. ¡Muy bien! ¡Mi carita feliz! Miren, hago una bolita, hago otra bolita y una carita feliz. ¡Miren! Una carita feliz. ¡Miren! 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 Una carita feliz. ¡Miren! Una carita feliz. ¡Miren! 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 Una carita feliz. Ya tengo mi carita feliz. Miren, mi carita triste, ya tengo, miren, mi carita feliz, mi carita triste, ahora voy a hacer mi carita asombrada, voy a hacer una carita asombrada. Miren, sus ojitos con su boquita abierta, voy a hacer un óvalo, un redondito. Miren, mi carita feliz, carita triste y carita asombrada. Ahora voy a hacer una carita enojada. Miren, una carita enojada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Con ayuda de mami, a ver, miren, y vamos a tener nuestras tiras de diferente color. ¿Para qué? Para hacer el pelito. ¿Y dónde lo vamos a pegar? Miren, vamos a coger nuestra silicona y vamos a pegar aquí al contorno del platito. Vamos a pegar en el contorno del platito. Miren, lo voy a pegar dentro, no, primero lo voy a hacer en el contorno. Miren, y el niño va a ir pegando uno por uno, miren, separado, separadito. Porque si lo hacemos juntitos, nos vamos a demorar, ¿verdad? Así. Miren. Mira. Mira cómo va a quedar nuestra carita de las emociones. Miren. Muy bien, miren. Vamos a ir pegando uno por uno. Nosotros, las mamis pueden echarle la silicona o la goma, ¿ya? Y los niños van a tener que pegar, ¿ya? Miren, y cómo va a ir quedando nuestra emoción. Miren, así vamos a hacerlo con cada uno de nuestras emociones. Miren. Miren, así, así va a quedar nuestro, nuestras emociones. Muy bien, mis huellitas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.